Hola gente bonita, miren pues ahora este les voy a dar de comer aquí a mis pollos y pues se los quise enseñar Estos pues son de los que uno compra desde chiquitos y pues aquí uno les va este Más sanos pues crecen aquí Ya uno aquí les da pues maízito quebrado miren y aquí se crían bien sanitos También tengo más chiquitos miren acá de este lado tengo unos más chiquitos Y aquí también les vamos a echar de comer nada más que esto lo tengo aparte porque pues luego los más grandes me les pegan a los más chiquitos Miren nomás que me fui al pueblo y pues se me hizo tarde para venir a darles de comer Y pues aquí me quedo cuidando mis pollitos porque miren nomás como se avientan a la comida Nos vemos gente bonita muchos saludos ¡Gracias! 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 ¡Gracias!